De nuevo a Atlas y en el capítulo que viene hoy, pues os enseño un momento donde estoy, ¿vale? Bueno, creo que aquí puede ser más cómodo de ver, quizás, ¿vale? Sería en M6, ¿vale? Y estaría posicionado justamente aquí, ¿vale? Mi barco antiguo se hundió por aquí. He cruzado la isla, me venía aquí, ¿por qué? Porque he encontrado varias cosas interesantes. Y, bueno, antes que nada, pues aquí tengo la leona, la tengo ya a nivel 39, vamos a sobrevivir yo. Está hecha una campeona, la verdad. Estoy súper contento con lo que es la leona. Y bueno, os voy a enseñar un poco. Aquí he tenido que recoger este tipo de madera y aquí estoy haciendo carbón. ¿Veis? Todo el coal. Y bueno, esto es algo de lo que he ido farmeando. Por aquí, aquí vais a ver que, por ejemplo, el touch es diferente en esta isla. Se llama Fron, ¿vale? Esto sería la piedra. Esto la fibra. Piel. Más madera. Porque aquí el tipo de madera que hay es esto. Esto es los bidones de agua. Por si hay lluvia o algo. Y bueno, vais a ver que tengo ya cañones en el barco, ¿vale? Lo que no tengo son NPCs. Vale, esto, ¿cómo se quita el modo combate? Así. Vale, aquí vais a ver el tema del cooper, ¿vale? Vale, veis que se crastean los lingotes, ¿vale? Los cooperingotes, ¿vale? Son los lingotes de cobre. Con tres materiales. El cooper, que es el cobre. El sap, ¿vale? Que es una resina. El hook, que es la madera, ¿vale? Aquí tengo esto, que al quemarlo aquí, pues me crea otro nuevo tipo de carbón. Y vais a ver el tema de los zones, ¿vale? Esto es muy interesante. Esta isla justamente que se llama Granagua Península, ¿vale? Es una zona que no se puede poner bandera, ¿vale? Un momentito, es con este. ¿Vale? Porque es una lausle región. Y nada. Así que vamos aquí. Vais a ver que podemos hacer, por ejemplo, lingotes. Voy a hacer uno. Para que veáis, se hace rápidamente. Y ahora vais a decir, bueno, pues el sap este, que sería el hone, que es súper bueno para el tema de tamear un oso. ¿Cómo lo ha sacado? Pues bien. Ahora lo voy a apagar. A ver si puedo pasar por aquí sin caerme. Y ahora os lo enseñaré. Donde he conseguido todo eso. Pero primero os voy a enseñar el barco, tal y como lo he dejado. El diseño es nuevo. ¿Vale? Le he puesto tres y tres cañones abajo. Serían unos seis. El barco lo tengo al nivel ocho. Es muy parecido al otro. Cambian algunas cosas, ¿vale? Aquí tengo la caja de munición. Y aquí he puesto cinco cañones. Ahí parece que hay un tiburón. Aquí tengo los marineros, los que sobrevivieron. He puesto dos para las velas. Y otros dos los tengo abajo, ¿vale? El diseño del barco es muy parecido a como ya lo tenía antes. Cambia algunas cosas, ¿vale? Aquí he puesto el frigorífico. Aquí dice que hace demasiado jalón para producir hielo. Aquí siempre llevo ya repuesto, ¿vale? Porque la última vez me hundieron. No tuve oportunidad porque entiendo que... A ver. ¿Vale? Aquí tengo lo que es la deck. Una de las planchas. Después seis placas. Cinco para el tema de cañones. Y una vela por si me la rompiesen, ¿vale? Vamos a la parte de arriba. Aquí he puesto escaleras sencillas. No he puesto alguna última vez. Después son muchas cosas que reparar. Aquí. No tengo nada. Aquí tengo algo de un powder, ¿vale? Que lo he utilizado para crear las balas y demás. Uy, mi loro, mira. Lo voy a coger. Y el cofre, que tampoco tengo muchas monedas. Ya que me han hundido. Pero bueno, tengo algo de los que he ido cogiendo. Y aquí sí que tengo la comida y demás, ¿vale? Y en la parte de arriba pues le he puesto similar. Solo que aquí ya me ha hecho el esmici. A ver. Esto es lo que tengo. No tengo mucho. Pero bueno, quiero utilizar los picos. Porque me van a servir. Ya lo veréis. Y aquí tengo los bidones de agua. Y aquí es el timón, ¿vale? Que le he puesto una vela Hattling. Esta es de las pequeñas, ¿vale? Porque lleva una mediana y otra de las pequeñas, ¿vale? Y eso sería todo del barco en principio. Pues bien, os voy a enseñar en esta isla. En Granagua Península, ¿vale? Que estaba, como he dicho, en... Vamos a darle a menos. En M6. Veis ahí el diseño de la isla. ¿Y por qué me he venido exactamente aquí? Pues lo vais a ver ahora. Si subo justamente aquí. Esto que tengo aquí es agua que se puede beber. Fijaos que ahora mismo tengo la gota que no está llena entera. Y ya aquí me ha subido, ¿vale? Aparte, fijaos en esto. Una roca de cobre. Otra roca de cobre. Otra roca más de cobre. Más cobre. Más cobre. ¿Vale? Estas son las plantas estas, los turmeri. Esto que nos da la vitamina... La A. Y aquí tenemos los árboles, esto. Que nos da la strong. Y lo que es la strong. Que como estáis viendo en el smithy, pues lo que más tengo. Por eso me he posicionado aquí. Porque aquí tengo agua potable. Muy cerca. Y ahora os voy a enseñar donde he sacado el zap. Es una pena que esta zona, pues... No se pueda... Crear la casa. Porque la verdad que está muy bien. Ahora aquí vais a ver otras rocas. Aquí tenéis, por ejemplo, esta. Que tenéis granito y charcedony. ¿Vale? El charcedony, pues... Yo creo que muchos ya lo conoceréis. Son las piedras y el flint, ¿vale? De la zona. Bueno, aquí tenemos animales. Tenemos también estos. Son los cocos. Son útiles para también herbívoros. En esta isla también se ve algún que otro león. Están los caballos. Y bueno, vamos a seguir. Que os quiero enseñar... Un poco más. Normalmente aquí solamente se ve jabalís y demás, pero... Algún que otro león te puede salir. Aquí tenemos más rocas de... De cobre, ¿vale? Mira, más cobre. Más cobre, más cobre, mucho más cobre. Vamos, que es un... Lo que he hecho ha sido que en el capítulo 10 donde lo dejé... Pues estuve un poco investigando la zona. Y dije, mira, pues tengo que buscar algunas cosas para poder... Crear todo lo que he creado allí, ¿vale? Bueno, ahora si tiramos por aquí... Vais a preguntar... Bueno, el Zap, ¿dónde está? O ¿dónde la has conseguido? Pues a ver si me meto por aquí... Escuchando a una serpiente. Vale, la pica o la gaviota. Ahí está, la voy a matar. Un segundito. Vale, conseguimos el Scale este. Vale, y aquí tenemos ya lo que sería el... Vais, ya pones la roquita. Que no puedo pasar. Bueno, pues voy a rodearlo. Y aquí tenemos esto, ¿no? Pues esto sería el Zap de aquí. Que justamente... Nos da la miel. Vale, le digo que me siga y listo. Y aquí pues tenemos más, ¿vale? Tenemos más colmenas. Vale, pues esto sería una de las zonas para que veáis un poco que teniendo esto ya básicamente, ¿vale? Por aquí hay mucho más Zap. Si os ponéis a dar vueltas por aquí, pues vais a ver más. Por ejemplo, mira, aquí ya hay otro. Ahí tenéis otro, ¿vale? Que simplemente lo que hacéis es alejar un poco y reaparecen los recursos, ¿vale? Esa ha sido la manera que podía hacerlo todo, ¿vale? Tienes que sacar, mira, 119, ¿vale? Por una cantidad buena. La vas llevando y vas haciendo las cosas poco a poco, ¿vale? Obviamente del vídeo que me hundieron el barco hasta ahora ha pasado un tiempecito. Simplemente os enseño dónde están los materiales y dónde está todo para aquel que esté empezando, pues ya sabe que en esta isla prácticamente en donde estoy ahora mismo, que las coordenadas son 69, 95, 24, 50, ¿vale? Pues ahí a la derecha tenéis el bosque con el Zap. Después aquí tenéis el de la serpiente, ¿vale? El Scale este, que sería la queratina. Después también lo podéis sacar la queratina de los huesos. Después hay por aquí animales también, que son muy importantes. Y por ejemplo, pues se podría coger un oso para el tema de las fibras, ¿vale? Yo no lo he cogido, pero que también sepáis que osos hay y jirafas, mira. Yo no he cogido ninguna todavía, pero no es en absoluto una mala isla, ¿eh? Que está plagada, mira, aquí, que por aquí no hemos pasado antes, mira, más metal. Y más, y más zonas así como de bosque que podemos encontrar el Zap, ¿sabes? Y bueno, la fibra aquí es el Silk, que eso sí que estaría un poco más difícil, ¿vale? Pero ya os digo, si tenéis un oso, pues la cosa se simplifica. Mira, ahora ahí tenemos un león. ¿Habéis visto, no? Os he dicho que también había leones. Ese es un macho, ¿qué nivel tendrá? Nivel 6. Y ahí hay otro león. No sé a qué nivel tendrá, otro de nivel 6. Vale, y eso sería un poco todo. Vale, lo voy a mover al barco. Y ya tengo la león a subir aquí. Me interesaría un macho, ¿vale? Eso no es que sean niveles muy altos. ¿Habéis visto? Uno es blanco y otro de color negro. Eso lo puedo dejar que se vaya haciendo aquí. Y bueno, mi idea ahora es ir por NPC, así que voy a coger barco y bueno. Voy a mirar en un momento qué tiempo llevamos ya. Porque lo he explicado. Y tampoco quiero que se me vaya el vídeo muy, muy, muy largo. Vale, aquí como estáis viendo, también hay que tener un poquito de cuidado los tiburones y demás, porque... Te pueden fastidiar la asistencia. Ahora la idea sería ir al freeport. Voy a ver. Vale, don León a los gathering. No. Me estáis viendo. No estáis viendo así. Voy a ver. Voy a скоро. Ahí viene una guía. Bueno. Los leones los dejo allí y ya está Es un buen sitio también Para saber que Que bueno, que se puede Conseguir ciertos animales Por ejemplo, los carnívoros estos, los leones están muy bien Al principio No pegan mucho Pero luego Mejora bastante, ¿vale? Ahora mismo el barco va súper cargado Que es el problema que tiene Necesita subir niveles Y tengo que tener cuidado con los barcos Estos los Los barcos estos de los condenados, ¿vale? Porque la última vez me hundieron Muy muy fácil por el tema de Por el tema este que estaba comentando antes Con esto no se mueve mucho, la verdad Con esta vela lo que hago es que me muevo Pero es que voy súper cargado Ese es el problema que tengo yo aquí Mayormente Ah, por cierto, se me había olvidado Pero hay sitio Que creo que voy a volver ¿Vale? Y os lo voy a enseñar para el tema del cristal Que acabo de ver Aquella montaña de allí Que por ejemplo Cristal no tengo Pero si es verdad que como Nunca he ido a coger cristal Digo, bueno, pues Me hizo unos picos Y realmente nunca he ido Así que no es malo Ahora mismo Ir por algo de cristal Creo que voy a tirar Algo de peso Pero bueno, el problema que tengo Básicamente es eso Que ahora mismo El barco tiene poquito nivel Y necesita mucho Mucho navegar con él, ¿vale? Yo no he navegado tanto Simplemente me he estado moviendo Alrededor de la isla al principio Pues claro Llevar el metal Y eso Podría haber también Algún animal Pero no lo he navegado Fuera de cámara Porque me da un poco pereza Digo, bueno Lo dejaré para otros vídeos Que pueda hacer Que puede estar interesante Para Para hacer en concreto El timing de ese animal Y que así se pueda ver Ahora os voy a enseñar Los sitios Donde hay cristal Que esta isla Lo bueno que tiene Que también tiene cristal Es que prácticamente Tiene de todo Todo lo que se necesita Pues se puede sacar de aquí Y eso pues Nos da una ventaja Sobre no tener Casi que movernos De isla Simplemente ya Lo que tendríamos que hacer Es movernos Porque queramos Coger algún otro animal Por ejemplo Un elefante O una isla Que por ejemplo Sea más rica En lo que es caña Para poder sacar La caña de azúcar O Otro tipo de sap ¿Vale? O incluso la sal Que la sal Es una cosa Que tengo pendiente También de sacar Aparte con esto Que estoy moviendo Al barco También pues Me sube De nivel Pero como estáis viendo Pues no vamos Demasiado rápido Vamos más bien lento Pero bueno Así es Al principio pues Como no tenemos Un barco bueno Ahora ahí Estamos viendo A lo lejos Un lobo Por lo menos Lo estoy viendo Desde aquí Está peleando Una aviota Si no me equivoco Por una de estas rocas Debería de De haber cristal ¿Vale? Son esas rocas altas Y bueno Algunos me van a preguntar ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis que hay cristal? Mira por ejemplo Ahí estamos ya viendo Un oso ¿Vale? Pues por ejemplo Esta zona de la isla Pues tiene oso ¿Vale? Como que es una isla Muy completa Porque si tiene osos Y demás Pues Eso que te lleva Para saber si tiene cristal Por ejemplo Esa roca de ahí Pues cuando hay cristal Si se mira Si se mira a la punta Se ven siempre Como si fueran los cristales En la punta Así Sobresaliendo Y si se sube Pues se puede sacar También hay otras islas También hay otras islas Que los cristales Están en el suelo Tampoco lo he investigado Demasiado He investigado Mi zona Y demás Porque he estado Pendiente De lo que es Hacerme el barco Y demás ¿Vale? Por ejemplo Esta no se le ve Ningún cristal Entonces esta Lo más probable Es que no tenga Pero Me consta Que hay Porque los he visto Cuando estaba paseando ¿Vale? 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 Ahora por ejemplo Estaríamos Coyendo Con la vela Pequeña Algo de aire Pero vamos No se porque Le he puesto A la vela Pequeña Le podría haber puesto La mediana O la mediana Creo que se va Más rápido O es la mediana La que tengo puesta A ver Esta vela ¿Cuál es? Dame que he hecho Un vistacito Esta es la pequeña Vale Creo que me convendría Más ponerle La mediana Eso Creo que ha sido Fallo a mí Y podría Por ejemplo Eso cambiarlo En un momento Voy a Voy a bajar las velas Y voy a mirar Si puedo Si puedo Hacer la A ver Oh pero es que claro Tengo que hacerlo En el loom Tengo que dar la vuelta Bueno Me importa A ver si veo eso Ya después Una cosa Que le pondré Luego Vale Porque llevo Una mediana Y llevo otra pequeña Entonces ¿Qué pasa? Que recojo Menos aire Y el barco Va más lento Ahora voy a mover Hacia este lado Así me recoge Más aire ¿Qué? Bien. Y bueno, hay otra columna, otro pilar de esto que se ve ahí elevado. A ver si a ese le podemos ver los cristales y así pues sacamos ya algo porque... Es eso que os comento, tampoco se trata de subir la montaña, porque subir la montaña y que no haya ningún cristal pues tampoco se trata de eso. Quizás en esas tres que están allí sí que haya algo. Voy a hacer moverme para ir un poco más rápido. Y en esas tres que se ven en el fondo puede que sí que haya algo. Estoy por dejar el barco aquí, ir rápido yo con la leona y enseñaroslo de esa manera, porque si no es que me ha tardado mucho es que me he equivocado de velas porque el barco lo acabo de terminar en su momento. Llevar la vela de poder hacer giro pues tiene estas cosas. Vale, el barco lo voy a dejar aquí y voy a coger mi leona y a ver si así lo podéis apreciar. No sé por qué pasa muchas veces. Vale. Vale, ahora sí. Si he cogido los picos, vale. Y sería aquellas de allí. No quiero mucho cristal Así que Ahora voy a descansar Y bueno Vamos allá Vale, sería aquella Justamente donde está mi cabeza Creo que esas eran las que tenía Este material Pero claro Para conseguirlo hay que dar una vuelta Que no vean Yo creo que por aquí Sube la leona Sí, sube Vale, aquí también hay peces Como veis Vale, voy a darle un instante Para recuperar la energía Justamente tenemos ahí el muelle Y aquí tenemos Yo sabía que lo había visto Lo que no sabía era Pensaba que estaba por el otro lado Me he equivocado al dar la vuelta Voy a subir por aquí encima A mí me vendrá Ya está recuperado Muchas veces me bajo por eso mismo Porque andas un poco Y después se recupera prácticamente El animal solo Fijaos ahí los barcos Donde están Están súper cerca ¿Vale? ¿Vale? ¿Esta piedra o cuál es? Esta no le veo los cristales ahora Es esta, ¿vale? Esta es justo Es que no sé si se apreciará Intentar subir lo más alto que pueda Vale, a ver si se aprecia La voy a dejar ahí Pero bueno, no sé si veis la punta Es que por la mañana se ve mucho mejor Cuando bajas Y miras hacia arriba Se ven como unos cristales Aquí se ve muy poco Pero claro, también es que Por la noche y por la noche No se ve mucho En atlas, pero bueno Me voy a poner uno de los picos Y vamos a subir A ver si de esta manera lo veis Me he traído dos por lo mismo Porque la subida es larga Aquí no recupero la tamina No No queda más remedio que Espera que suba Ya estáis bien de ahí, ¿no? Vale, ya hemos podido subir Esto es lo que yo decía ¿Veis? Por ejemplo, esa tiene Y esa de ahí pues no tiene nada Ahí estas tres están llenas Y las otras pues no tienen nada Esto de aquí Es cuarzo Es un tipo de cristal Y nos vale Bueno, pues ahora La historia está en Cómo voy a bajar de aquí Voy a esperar a que se me recupere un poco Y creo que me voy a tirar al agua Con un poquito de suerte Sí, yo creo que sí Yo creo que llego O no Y bueno Pues lo voy a dejar aquí Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Voy a bajar sonido Vale, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis dónde está el cuarzo y demás Ya sé todo lo que tenía que hacer Y bueno Ya sabéis dónde hay cristal y demás ¿Vale? Así que nada Un saludito Y nos vemos en el siguiente Para no Para que no tenga que comer Como vuelvo Llevo el cristal y demás Que son un poco rollo ¿Vale? Pensaba que iba a llegar Pero al final no ha llegado Pues nada Nos vemos en el siguiente Y adiós Ahora para